¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Distrito Enduro, mi compi de Fumi y yo soy Andrés. Hoy seguimos con el proyecto que tenemos ahora entre manos, la Usaber. Otro proyectito. Otro proyectito, tenemos aquí la Usaber que seguimos dándole caña, ¿vale? Para repararla y dejarla como nueva. Para los que no hayan visto el anterior vídeo, lo dejamos aquí arriba. ¿Vale? Podéis ir al primer vídeo del canal, estamos haciendo un proyecto con esta Usaber, de nuestro amigo Josema, que la tenía guardada hace mucho tiempo, estaba ahí. Y la idea es dejarla otra vez inmaculada, ¿sí? Es una Usaber T300 del 2000, bueno, el modelo del 2011, del 2014. Hoy vamos a meterle mano a la parte trasera, ¿verdad, Robert? Vamos a cambiarle los rodamientos, casquillo, desvaculante, todo lo que sea desvaculante, ¿vale? Casi. Si tenemos listo que hacen un poquito de juego de lo que es desvaculante, pues nada, rodamientos nuevos y a correr. Vamos a ir haciendo. Tenemos un vídeo ya desvaculante que le hicimos a nuestra Usbarna, ¿vale? La diferencia con esta es que esta lleva, como podéis ver aquí, lleva PDS, ¿ok? En lugar de violetas. Un tornillo del PDS, otro de un tornillo desvaculante y listo. Muy fácil, ¿vale? Así que os vamos a enseñar cómo hacemos esto. ¿Sí, Rodri? Claro. No os olvidéis de seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook, seguirnos en las redes sociales, porque es por donde hacemos todos los sorteitos, sobre todo en el Instagram. Instagram, en donde hacemos todos los sorteos. Y si os gustan los vídeos que vamos haciendo, no os olvidéis de suscribirse al canal y darle a la campanita. Ya te olvidabas, ¿eh? Venga, Rodri, vamos al tema. ¡A tope! Bueno, vamos a empezar a desvaculante, ¿no, Rodri? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a aflojar todas las tuercas. Todas, las aflojamos todo, ¿vale? Y luego ya, una vez flojita, empezamos a desmontar. Como hemos dicho, a diferencia de la Usbarna, esta tiene PDS, por lo tanto tenemos que soltar únicamente tornillo, tornillo y ya está. Sí. Venga. Tornillo de aquí, tornillo de aquí, quitamos la rueda, el eje del basculante y para afuera. Listo. Venga, vamos a aflojar. Aflojamos. Este es el eje del basculante. Este es flojito. Flojito, que este pasa a través del motor. El motor tiene un hueco, pero donde pasa el eje, y va al chasis y al motor. Este es flojito. El amortiguador no haría falta quitarlo, aunque quitemos uno solo ya quedaría ahí flojo, pero quitándose el de abajo ya nos permitiría quitar el basculante, pero bueno, lo quitamos, porque vamos a hacerle algo al amortiguador, ¿no, Andrés? Correcto. Si no me sale con esta, bueno, está más flojo este que los del amortiguador. Todo suelto, aquí ni nada más, ni nada más, ni nada más, ni nada más, y si hay algo lo quitaremos. Bueno. No se ha caído, Andrés. No se ha caído. Eso para nosotros es un logro, ¿eh? No sería la primera vez que se nos cae. Exactamente. Rueda fuera. Rueda fuera. Todavía se nos puede caer la moto, ¿eh, Rodri? Estoy tranquilo, ¿eh? No me jodas, tío. Venga, mira, os voy a enseñar el tornillo, cómo sale el tornillo del amortiguador, y esto os va a dar una idea de cómo están los rodamientos, ¿vale? Madre mía, ¿cómo te hace ese tornillo, Rodri? Pues esto te está diciendo cómo están los rodamientos que hay aquí en el basculante. O sea, aquí lo veis, un poquito como el de abajo. Está como el de abajo. Este también está. El de arriba. Está como el de abajo. Ya tenemos el amortiguador preparado para mandárselo a Mahoney, ¿sí? Que le va a hacer un mantenimiento. Ya lo vamos a sacar de aquí, ¿vale? Terminamos a aflojar. Vale, aquí tenemos una cosita, ¿vale? Esta es la tuerca. Como podéis ver, aquí está el eje. ¿Se ve bien el eje o cómo se ve? Se ve bien. Iluminado. Ahí. ¿Vale? Sí. Hay que golpear el eje. Hay que golpear el eje. ¿Vale? Para echarlo para allá. Pero nos ayudamos de la tuerca. Vamos a intentar siempre de no darle a un eje donde tenga rosca, ¿vale? Porque lo podemos joder. Roscamos un poquito, ¿vale? Y ahora vamos a golpearle aquí, al vaso. Si veis, ya está este vaso. Está un poco chafado de los viajes que se le han pegado, ¿vale? Mientras se pueda golpear así, le damos así. Que no, pues cambiamos. A ver. Que lleguemos al fondo. ¿Vale? Ya no se puede más, ¿vale? Vale. Vamos a meter un poquito para dentro. Vamos a ver del otro lado. Bueno, vamos a echarle un poquito, antes de sacar el eje, vamos a echarle un poquito de afloja todo, lubricante, lo que tengáis por ahí, WD40. Aquí donde veis que hay rodamiento, que hay... ¿Veis? Que aunque no lo parezca, ahí se llega al eje. Pues en todos los puntitos le echamos un poquito para... que nos ayude a sacar el eje, ¿vale? Porque esto está aquí más pegado y ahora golpearemos aquí desde este extremo del eje. Está saliendo. Vale. Veamos cómo sale el eje. Fijaos esto... Ahora ha penetrado. ¿Veis que está húmedo? Esto es porque ha penetrado ahora lo que hemos echado. Venga el eje, bonito. Y aquí tenéis el basculante, chavales. ¿Podríamos aprovechar y meterle, como hacen estos de por ahí, que le meten la cadena esa de goma para la nieve? Sí, claro. Y hacerlos una moto de nieve para salir por aquí, por la zona. Bien, aquí tenemos el kit de rodamientos, ¿vale? Es un kit de rodamientos completo, con casquillos, todo. O sea, digamos que todo lo que hay aquí, supuestamente es todo lo que nos va a venir aquí, en estas tres partes, ¿vale? Esta, esta y esta, ¿vale? Entonces, nada, hay ese kit. Tenemos un kit de rodamientos, ¿vale? Que es para el basculante, ¿vale? Correcto. O sea, eso significa que es de aquí y de aquí, ¿vale? Basculante. Digamos que esta otra parte de aquí, que es donde sujeta el amortiguador, esto será otro kit, que es el kit de amortiguador, imagino, o algo así. Aquí el rodamiento que lleva es diferente, y estos son de aguja, y este es uno de bola, ¿vale? O sea que aquí vamos a desmontar, vamos a limpiar, vamos a engrasar, y estos los vamos a cambiar, ¿vale? Que aquí es donde estaba el eje. Fijaos que lo he limpiado, ¿vale? Esto viene aquí colocado, y si veis donde está todo el óxido podrío del eje, es donde queda justo dentro del rodamiento, ¿vale? Eso porque está lleno de caca, y está hecho polvo. Lo ponemos nuevo, y lo montamos. Bueno, empezamos siempre, como sabemos decir, ¿vale? Vamos a ir quitando, mira, sale solo este, no es mentira, pero bueno, mira, tiene grasita, ¿vale? Vamos a ir desmontando y vamos a ir viendo el kit que tenemos, las piezas que nos sirven, ¿vale? No nos volvemos locos aquí desmontando. Hay que asegurarse siempre, por más que a veces nos digan, este es de tal marca, tal modelo. ¿Vale? Aquí tenemos esto, ¿vale? Que es un bulón y dos casquillos, ¿vale? Vamos a ver si lo tenemos, Andrés. Tenemos un bulón, y aquí tenemos cuatro casquillos. Entendemos que los dos bulones, que tenemos el rodamiento de aguja, pues mira, dos para un lado y dos para otro lado. Perfecto. Con esto ya podemos empezar a montarlo todo, ¿vale? Ya podemos desmontar tranquilamente, aunque sea rompiendo algunas piezas, porque tenemos el recambio, ¿vale? Muy bien. Pues venga, empezamos. Ahora hay que quitar las agujas, ¿no, Rodri? Sí. Bueno, vamos a quitar primero el retén y luego sacaremos las agujas. Correcto. ¿Vale? Yo me pongo la linterna, no sé si se quemará mucho la imagen o no, porque es que si no, no lo veo, ¿vale? Y sacamos esto de aquí. Vale. Madre mía. Retén fuera, podrío. Bueno, esto es un extractor, ¿vale? Este es de tres patas, porque tiene tres patas, ¿vale? Normal. Aquí, digamos que deberíamos de empujar, este es el rodamiento que vamos a colocar después, ¿vale? Deberíamos de empujar sobre el casquillo exterior, ¿vale? Para dañar lo menos posible. Hemos buscado un vaso de carraca que nos entra aquí dentro y nos va a empujar aquí. Fijaos. La medida es justa, ¿vale? Luego cambiaremos de vaso. El sistema es porque no nos cabe el extractor, ¿vale? Con el vaso que le vamos a poner. No tenemos un útil específico para esto, que los hay, ¿vale? Pero no lo tenemos. O sea, nos lo hemos ingeniado con unos vasitos de una llave de vaso y con esto vamos a hacerlo, ¿vale? Vais a ver qué es lo que tengo en mente. Entre Andrés y yo hacemos una mente, ¿vale? Vamos a ver lo que hacemos. No hacemos ni medio entre los dos, Rodri. Vale. El sistema es el siguiente, ¿vale? Ponemos aquí el vaso. Fijaos. ¿Vale? Ni más ni menos. Como es una llavecita inglesa, normalita. Y vamos a empezar a apretar esto. Debería de empujar los rodamientos de aguja hacia aquí del lado de allí, ¿vale? Si todo va bien. Si no va bien, podemos liar un destrozo. Aflojamos y apretamos, ¿vale? Tampoco sea todo... Ahí. ¿Habéis escuchado el clack? Pues eso es que se ha despegado. El primero. Y ahora hay que empujar el otro. El segundo. Ya está. Ya cola para allá. El uno empuja al otro. Lo que podamos. Fíjate aquí, Andrés. ¿Lo ves? Sí. Vale. Ya no puedo entrar más, ¿vale? Porque hay una forma que hace como un escalón dentro del basculante. Este vaso no me permite entrar más. Pero como ya he ganado esos dos centímetros, me va a permitir meter otro vaso más pequeñito y pasará por dentro de todo, ¿vale? Vale. Hemos cambiado el vasito, ¿vale? Bueno, hemos cambiado todo esto. Ahora vamos a utilizar este segundo vaso, porque este sí que nos va a entrar dentro y va a empujarlo todo hasta el final. ¿Vale? Vamos aquí, que va justito. Ahí. Importante. Enfoca aquí, Andrés, por favor. Aquí, en este lado, aquí. Si utilizáis un extractor, aseguraros que las patas que muerden no muerdan la pieza de rodamiento, lo que queramos extraer, ¿vale? Si esta pata mordiera aquí encima, lo está chafando, ¿vale? No sale y al final lo haces un destrozo, ¿vale? Siempre evitando de que lo muerda. Que se ajuste todo lo que hemos sacado. Ese es el primero. Aquí tienes uno. Y ahora va a salir lo que quede dentro. Y ahí viene asomando. ¿Y el segundo? Quieto, que se me cae. ¡Esto! ¿Y el segundo? Chupado, tío, Andrés. Esto está chupado. Esto no es nada. ¿Vale? Enfoca aquí dentro para que vea la gente el escaloncito que hay. ¿Vale? ¿Veis que hay un escaloncito? Hay que tener cuidado al golpear. Es más, no golpeamos. Limpiamos, desengrasamos, limpiamos, sacamos el otro y empezamos a montar. Vamos. Bueno, vamos a empezar a meter los rodamientos de aguja, ¿vale? Rodamientos de aguja porque se ven como unas agujitas. ¿Vale? Por eso se llaman de aguja. Hay que meterlos aquí. No es difícil, pero hay que hacerlo con un poquito de tacto, ¿vale? Que no se tuerzan, que no entren girados porque lo podemos chafar. Tal cual lo metes lo puedes chafar, lo puedes hacer en polvo. Chafar es arrugar o aplastar o lo que queráis decirlo, ¿vale? Andrés. Andrés. ¿Cómo llamáis en vuestro país lo que yo quería decir de chafar, ¿vale? Arrugar, aplastar, que se arrugue. Andrés. Chavales. Rodrifumi tiene muchas dudas siempre. Entonces, nada, dejadnos dicho cómo le decís en vuestro país o en vuestra zona. Porque creo que chafar solo se dice aquí en Cataluña. Bueno, no lo sé. Yo aquí, yo soy de Cataluña, ¿vale? Se ha dicho siempre chafar, ¿vale? Entonces, no sé cómo le decís en vuestras provincias, comunidades, comarcas, aldeas, ¿vale? Chafar, ¿cómo se le dice? Dejadlo en los comentarios. Ponemos grasita. Vamos. Para empezar, esta grasita es la leche, ¿vale? Una grasita de Belray que aguanta todo tipo de líquido o casi todo tipo de líquido. Agua salada, súper importante, agua salada. La repele también, ¿vale? Para los que les gusta meterse por la playa con la moto. Sí, los que les gusta meterse por la playa o donde quieras, ¿vale? Sí, yo también. Yo voy a Benidorm y me meto con la moto por la playa. Bueno, hay sitios que en los lavaderos el agua es salada, o sea... Ya que lo tenemos en la mano, vamos a meterle grasita por dentro, ¿vale? Con cuidadito. La grasa no solamente para que friccione mejor, sino que es para repeler el agua. Claro. Que no entre el agua porque cuando entra el agua... Es cuando se lía todo, ¿no? Es cuando se oxida todo esto. Es de acero, no es de acero inoxidable, que podría ser, lo da igual, pero siempre hay algo que no lo es y el óxido pues va haciendo por ahí, ¿vale? Hemos puesto grasa aquí, grasa en el rodamiento y esto va aquí. Y ahora empieza lo bueno, ¿vale? Esto hay que meterlo plano, lo más plano posible. No así torcido, ni para arriba, ni para abajo, ni de lado, ni de otro lado. O sea, completamente recto, ¿vale? Si no tenéis ninguna herramienta específica, que nosotros tampoco la tenemos, pero hemos ingeniado algo aquí entre los dos, ¿vale? Yo tengo aquí un kit de casquillos de estos, de bicicleta, ¿vale? Sabéis que me dedico a la bicicleta. Esto es un extractor de pedalier, ¿vale? Que lo utilizamos mucho en la bici. Es muy fácil, ¿vale? Esto va a venir aquí. Fijaos. Esto viene aquí, tal cual, ¿vale? Lo vamos a pasar por aquí. Esto va aquí roscado. Una vez esté todo ajustado, ajustará completamente plano. Súper importante que ajuste plano, no torcido, ¿vale? Ya lo he dicho, ¿vale? Y cuando esto empiece aquí a apretar, ¿vale? Pues lo empujará plano. Luego, la medida de la arandela esta, es súper importante. Más que el grueso, el diámetro. Vale, acordaros que aquí está este escaloncito, ¿vale? Ahí se ve más claro. ¿El tema cuál es? Que la arandela, ¿veis? No pasa para allá. O sea, aquí hace tope. Pues en ese tope es donde acaba justo el rodamiento de aguja. O sea, de ahí no me puedo pasar. No va a empujar hasta el lugar correcto. Exacto. Justamente hasta ahí, ¿vale? Y de ahí no pasa. Se meterá uno por aquí y otro por aquí. Uno por aquí y otro por aquí. Para no pasarlo de un lado hacia el otro lado. ¿Se podría? Se podría, pero no. Uno por aquí y otro por aquí. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos. Andrés, la gente no va a tener esto en su casa, ¿vale? Esto no lo tiene la gente en su casa. ¿Qué tienen en su casa? ¿O qué pueden comprar? Chupado. Podéis comprar esto, chavales. Una varilla roscada, unas tuercas y unas arandelas. ¿Vale? Esto es otro que yo tengo yo por aquí. Os cogeis uno. Os vais a gastar 5 euros. Arandelas. Vais jugando con ellas. Acordaros que está la arandela normal esta. Y luego está, si no recuerdo mal, es la que se llama 9021, que es la de ala ancha, ¿vale? La más ancha. Buscaros la medida que sea lo más parecido a esto, ¿vale? Cuando miráis en vuestro basculante. Y simplemente, imaginaos que tengo las arandelas correctas. Uno a un lado, otro a otro lado. Que aloje bien y apretáis. Y con esto podéis meter los rodamientos, ¿vale? Solamente con esto. Perfecto. Y os gastáis 5 euros. Vamos a empezar, Andrés. Vamos. Esto vamos a meterlo aquí con cuidi cuidi. Esqui. Este eje es súper largo, ¿vale? Vamos a poner un eje más cortito. Pero bueno, este es el tornillo que tengo yo aquí. Y no lo voy a cortar para hacer esto. Porque luego a mí me vale para el otro. Pero, Rodri, ¿pero qué te pasa, tío, con las manos? ¿Será la grasa? ¿Será el bollicao que te has comido? ¿Será el bollicao? ¿El hambre que me ha dado? Bien. ¿Empezamos la fiesta, Andrés? ¡Fiesta, fiesta! Vamos a ver aquí cómo se va metiendo. Bueno. Vale. Tenemos la base bien apoyada, en plano. Tenemos el otro. Vamos a empezar. A ver qué pasa. Mira, va entrando chupado. Mira cómo entra. Mira cómo va entrando. Hasta que haga tope, ¿vale? Ya está. Ha hecho tope. Se acabó. En teoría, esto debería haber quedado chachi pilongui, ¿vale? Andrés, esto es muy aburrido. Tarda mucho, Rodri. Vamos. Vamos. Dos horas para ponerlo y lo ha sacado en tres segundos. Vale. Vamos a enfocar a ver qué tenemos aquí, chavales. Echamos un ojo. A ver. Que no se queme la imagen. Sí. Lo tenéis, el rodamiento de la aguja. Perfecto. Totalmente enrasado, que es donde debe de ir, porque después aquí meteremos el retén guardapolvo, ¿vale? Esto está divino. Perfecto. Perfectísimo. Pepinaco. Ahora hacemos el otro, y el otro, y el otro. Venga, vamos. Vale, chavales, ya hemos puesto todos los rodamientos, ¿vale? Cuatro, dos y dos. Ahora vamos a meter los reténes estos guardapolvo, ¿vale? Acordaos que hemos sacado esto, ¿vale? Y vamos a poner los nuevos. La posición de montaje es el hueco este que se vea, ¿vale? Eso va hacia adentro. Y esto que va a lo sellado, hacia afuera, ¿vale? Vamos a meterle grasita, toda la grasita le viene bien a esto, ¿vale? Le ponemos ahí grasita y lo colocamos. Solo hay una diferencia de un lado al otro lado, ¿vale? En el lado del piñón, donde va el patín, se ponen estas arandelas. En el kit vienen, ¿vale? Estas arandelas, se coloca la arandela dentro y luego metemos el retén guardapolvo, ¿vale? No sé, es un gruesecito. Y vamos a utilizar el mismo sistema... Se me ha pegado con la grasa. El mismo sistema que hemos utilizado para meter los casquillos, los rodamientos. Los tornillos, extractores, la varilla, lo que hayáis utilizado vosotros. Lo cogemos y lo empujamos, planito, ¿vale? Vamos, Andrés. Perfecto. Vamos a sacarlo y veis cómo queda. Hay que empujarlo un pelín más, que ahora con la ayuda de una arandelita lo vamos a colocar perfectísimo. Ya verás tú. Arandela de fratería. ¿Vale? Y con esto, un poquito de aprete y quedará enrasadito. Perfecto. Ponemos los otros para adelante. Bien, ya hemos colocado los retenes, guardapolvos, rodamientos de aguja, las arandelas en el lado del patín, acordaros. ¿Vale? Y ahora no nos olvidamos de los bulones. Hay que poner los bulones, chavales. Aquí es donde va a pasar el eje luego y todo, ¿vale? Nada. Esto va a ser lo más fácil de todo. Grasita, como siempre, a los dos. Andrés, dime Fumi. ¿Has visto cómo pongo la grasa? Sí, sí, tienes una técnica. Te puedo hacer el PCR, ¿eh? PCR chino. ¿Por qué ha entrado así? Muy fácil. No siempre ha entrado así. Pero a ver, aquí, ¿qué tenemos? Que todo es nuevo y todo ha entrado perfecto, sin golpes. Con un extractor, algo que lo empuje bien. Nada de golpecitos. Está todo recto, está todo clavado. ¿Vale? O sea... Maravilla. Maravilla. ¿Vale? Esto está listo. ¿Vale? Ahora vamos a seguir. Andrés, se me olvidaban los casquillos. Que lo perdonamos, Rodrigo. Tío, son las seis y media de la tarde. Seguimos aquí grabando. Hemos venido... Yo no sé a quién hemos venido. Yo creo que todavía era toque de queda cuando hemos venido. Vamos a meter los casquillos, chavales. Mira, 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 mira. Lo sacamos un poquito. Mágico. Metemos grasita. ¿Vale? Ponemos el casquillo. Y para adentro. Lo mismo con los otros tres que nos quedan. ¿Vale? Nada. Grasita. Y para adentro. Uno, dos. Y ahora vamos al otro. Estos botes de grasa que dices... Estos botes de grasa que están tirando grasa. Esto es barato, ¿vale? No es caro. Ese bote lo tenemos hace no sé cuántos meses. Y no lo hemos gastado ni un centímetro. Más que nada que luego... No, es que dices... Ay, no, yo que no quiero un bote tan grande. Que se me lo he encontrado yo aquí en la tienda. Que dice, no quiero un bote de grasa tan grande. Quiero uno más pequeño. Dicen, tío, llévate esto porque cuesta nada y menos. Que vas a tener grasa ahí para siempre. Esto ya está metido. ¿Vale? Hemos colocado los casquillos. Vamos a limpiar, ¿vale? Ahora le daremos un poquito de presión por si hace falta que acaben de encajar. Y ya está. ¿Vale? Limpio un poquito la zona. Y nos vamos al del amortiguador. Bueno, Andrés. Me he encontrado con un pequeño problema. ¿Qué problema? Que el rodamiento de bola este que hay aquí... Que tenemos que cambiarlo porque hace juego. No lo tenemos, tío. Vamos a pedir un rodamiento de bola con sus dos retenes. Imagino que esto vendrá un kit solo. Ahora lo miraremos. Que no hemos mirado nada porque esto va sobre la marcha. Esto no va todo... Exacto. Nos vamos encontrando algún cosito y lo vamos pidiendo. ¿Vale? Vamos a mirarlo. De momento vamos a montar el basculante a la moto. Esto lo vamos a dejar de aquella manera. Y lo cambiaremos ya puesto en la moto. No vamos ni a sacar el basculante otra vez. Exacto. O sea, puesto en la moto cambiaremos este rodamiento, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es montar el basculante a la moto. Limpiamos allí la parte del motor y donde aloja todo. Y lo montamos y ya está. Colocamos la rueda hasta el siguiente capítulo. Venga, vamos. ¿Qué estás comiendo? ¿Un bollicado? Entre toma y toma te metes un bollicado. ¿Un bollicado? Porque es lo único que mis muelas lo permiten. A ver, dipamplona. Mis muelas permiten solamente lo bollicado y el morro de cerdo, la careta y todas esas cosas. Solo. Habéis visto que no está la pinza de freno, ¿no? Estas motos van preparadas aquí. Dicen, ¿dónde está? Esto está pensado para esto. Para aguantarlo, ¿vale? O sea, ¿para qué? ¿Es para el depósito? No. Es para aguantar la pinza de freno cuando la desmontemos que se queda por ahí colgando. Hacemos así. ¡Troque pobre! ¡Gracias!